El Ministerio de Educación Nacional, a través del Consejo Nacional de Educación Superior, CESU, publicó el Acuerdo 02 de 2012 para establecer la apreciación de condiciones iniciales que le permiten a las universidades de Colombia alcanzar la acreditación institucional. Atendiendo los parámetros citados en el documento, la Universidad Mariana, a través de un equipo de profesionales conformado por directivos de la institución, inició el trabajo para cumplir con el procedimiento mencionado en dicho acuerdo. La hermana Amanda Lucero Vallejo, como rectora y en su calidad de representante legal, envió el 19 de marzo de 2014 la carta al Consejo Nacional de Acreditación, en la que expresa su voluntad de acceder a dicho proceso y cumplir con las condiciones señaladas en el acuerdo emanado por el CESU, misiva que fue acompañada por la documentación requerida. Semanas más tarde, la rectora recibió la respuesta del Consejo Nacional de Acreditación, firmada por su coordinadora, la doctora María Lorena Garner. En la carta, el CNA confirma que el 28 de julio llegará a la Universidad Mariana para llevar a cabo la visita de apreciación de condiciones iniciales, labor que adelantarían los consejeros doctora María Lorena Garner y doctor Álvaro Zapata Domínguez, de acuerdo a lo señalado en la agenda establecida previamente y que con la respuesta conoció la Universidad Mariana. Asumiendo este nuevo compromiso institucional, la rectora de la Universidad Mariana hizo pública la grata respuesta a todo el personal de la comunidad universitaria, como corresponsable del cumplimiento de su misión. De la misma forma, se motivó su preparación y colaboración durante la jornada del 28 de julio. La agenda durante la visita de los consejeros se desarrolló según lo programado. La media de la Universidad Mariana sea un al A las 4 de la tarde, nuevamente se encontraron con los directivos en la rectoría para realizar la retroalimentación de la visita. De forma general, se puede decir que se reconocen el empeño y dedicación de la institución por ofrecer un servicio educativo de calidad. Sin embargo, también se mencionaron aspectos sustanciales que requieren impulso. Gracias por ver el video.